Buenas tardes amigos, les saludamos desde Guatemala en una jornada de protestas pacíficas. Desde finales del año pasado, 2014, hemos estado, siguiendo los pasos de una inusual serie de formaciones de nubes que se hacen visibles, en diversos momentos del día, pero que particularmente hemos logrado fotografiar durante horas tempranas de la mañana, o mientras caminamos por el campo. Pensamos que estas inusuales formaciones de nubes, están relacionadas con las anomalías atmosféricas que estamos experimentando en Guatemala debido a la influencia del poderoso fenómeno del niño que está afectando al océano pacífico. Estamos mostrando parte, de nuestra colección de fotos antes de mostrarles el vídeo en el que vimos una formación de nubes totalmente inusual, justo cuando la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca, Rigoberta Menchú venía, marchando en la protesta por reformas democráticas, en el centro de la ciudad de Guatemala. No nos habíamos percatado que la doctora Menchú, iba justo atrás o a la par de nosotros, y cuando los medios de comunicación, la abordaron, y nos dimos cuenta, encendí mi teléfono celular para filmar. No sé cómo, hice un paneo, enmarcando el palacio frente a la plaza mayor y entonces, para gran sorpresa pude ver un grupo de nubes totalmente insólito, como nosotros somos escépticos, y nos gusta estudiar estas manifestaciones de la naturaleza, y por el momento no sabemos cómo explicar lo que hemos visto, pues tenemos que asignarle la categoría de objeto volador no identificado a estos objetos que se forman en el cielo. En nuestro hogar, queremos mucho a Guatemala, pues es en el contexto de estas luchas democráticas que muchos de nuestros parientes, han participado en política, y han logrado dejarlo ya en la historia de esta nación. Saludamos brevemente a la doctora Menchú, quien como nosotros conoce, el dolor de las persecuciones políticas, especialmente ella. Para nuestro asombro, vimos una especie de chorros de agua vaporizada, en el cielo, pero no alcanzamos a justificar la peculiar forma que habían adquirido. Posteriormente, otra amiga manifestante, nos participó que alguien había tomado la foto de un ángel en una protesta anterior a la de este jueves 27 de agosto. Nosotros podríamos pensar que lo que nos está pasando, con esta terrible sequía y esas manifestaciones naturales, tan inusuales, también tenemos que reflexionar sobre el verdadero papel de nuestra existencia en este planeta, en este país guatemalteco y en el contexto cultural y económico que nos afecta. Momentos después pudimos observar que el extraño fenómeno había sido absorbido por el entorno nuboso. Sin embargo, los chorros que vimos, estaban demasiado bajos para ser restos del paso de un avión a reacción, de los que vuelan a gran altura. Además, si los chorros, fueron provocados por algún tipo de interacción entre las nubes y el viento, es muy peculiar el hecho que el proceso, no afectó a las nubes que fueron cubriendo el evento en el breve tiempo que lo avistamos. Tendríamos que pensar entre que vimos un fenómeno natural e uno inducido por un aparato volador. Vamos a concluir diciendo, que simplemente tuvimos suerte de ver esta formación tan inusual, y esto es decir bastante porque realmente tenemos cientos y cientos de fotos de formaciones de nubes muy inusuales. ¡Arriba, río Berta! ¡Dios la bendiga! 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 ¡Dios la bendiga!